La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra Eukidene con el sustento de la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se dictó sentencia de más de siete años de prisión contra Eukidene, responsable del delito de extorsión. La institución responsable de procurar justicia, constató que en febrero de 2020, Eukidene realizó llamadas telefónicas a dos ciudadanos para amenazarlos con ocasionarles daño físico y moral si no hacían la entrega de un inmueble a favor de la pareja sentimental del ahora sentenciado. Las víctimas además se percataron que personas identificadas como escoltas de Eukidene comenzaron a darle seguimiento como método de presión. Las pruebas que presentó la persona agente del Ministerio Público permitieron que la autoridad judicial impusiera una condena de siete años seis meses de pena privativa de libertad contra Eukidene y una multa económica. Corporativo Imagen Noticias.